El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro en el departamento de Arauca. Y los ganaderos del departamento de Arauca esperan que el ICA cumpla con el levantamiento de la zona de contención. Sin embargo, advierten que se debe hacer cuando termine el ciclo de vacunación. O de Casanare, y viene con los sellos del ICA desde allá, y con todo legal, donde traigo lo que decía Camacho ahora, 100 gordos para venderlos y como no los vendí, vuelvo y los río para llevármelos. ¿Usted me puede vetar esa guía? Usted no me la veta, porque yo tengo la guía legal. Y aquí, por ejemplo, quisieron representar encontrando el ganado con dos empleados del ICA. No sé si estén comprometidos allá de ellos, eso lo acepto. Así, los ganaderos del departamento de Arauca iniciaron su intervención, diciendo que las reglas del Instituto Colombiano Agropecuario ICA son también los obstáculos para agilizar todos los procesos en esta entidad. El gremio cree que por fin se levantará la zona de contención el próximo mes. Confirmamos dos cosas, Carlos, oficialmente, que se levanta la zona de contención y segundo, que va a haber revacunación. Entonces, nosotros ahí tendremos que hacer gestión para ver cómo se subsidia la vacuna. Y pues, definitivamente agradecerle al representante Luis Emilio Tobar por la gestión que hizo para que viniese la directora del ICA y al doctor Ricardo Alvarado, porque gracias a Dios y al trabajo que ellos hicieron están hoy aquí. Para el presidente de la nueva asociación de ganaderos, la dirección del ICA debe socializar el levantamiento de la zona de contención antes del 30 de noviembre. Estamos diciendo que tienen que socializarnos antes del 30, cómo va a ser la forma que se va a llevar ese ganado hacia el interior del país. Entonces, en ese compromiso quedamos. Para la presidenta, la Federación Departamental de Ganaderos, con la directora del ICA Nacional en Arauca, se avanzó en el levantamiento de la zona de contención. Bueno, pues, tengo que reconocer que el hecho de venir la directora del ICA ya es un avance. A diferencia del anterior gerente, pues, hay una disposición, ha estado muy presta a dar respuesta a todas las inquietudes. Entonces, damos un avance del hecho de que haya venido el departamento de Arauca y haya dado la cara. La inquietud de nosotros en este momento es la eliminación de la zona de contención. Ya se dice que es a partir del 30 de noviembre. Obviamente, pues, estamos presos a esa situación que va a conllevar a una serie de restricciones o requisitos especiales para poder movilizar animales, sea una vigilancia epidemiológica, pero necesitamos que realmente nos den una salida al departamento. Para la presidenta de esta agremiación, considera que el levantamiento de la zona de contención se debe dar a final del ciclo de vacunación. Sí, considero que sea a final del ciclo de vacunación, porque para nadie es un secreto que hay muchos ganados al otro lado desde la frontera, esperando a que se abra esa zona de contención para poder arrasar, digamos, o entrar a ingresar al país. ¿Qué puede provocar esto? Pues que tras de que tenemos cerradas las exportaciones, va a haber una sobreoferta y obviamente siempre se va a despreciar el producto nacional. Entonces, estar prestos, atentos, que ojalá nos den conocimiento de esa resolución en borrador y poder aportar. Hoy, pues, también pudimos hacer un aporte y todos concluimos de que se debe frenar, es en la frontera. El inicio, pues, es empezar a tener la contención, es en la frontera y no ya después de cuando los ganados hayan ingresado. Los operativos por parte de las autoridades se deben hacer en las zonas de frontera y no después que el ganado haya ingresado a territorio colombiano. ¡Suscríbete al canal!